hola a todos amigos qué tal estáis vamos a ver hoy un drone un mini drone de iniciación vale manejar los drones no es una cosa fácil entonces si empezamos a con algún modelo mejor empezar con un modelo que sea económico este modelo no llega a los 30 euros vale nos tenemos que dejarnos media paga para aprender a manejarlo y que luego encima se nos dé unos cuantos trastazos y que se rompa vale así que bueno este está muy bien para aprender también es bueno leernos bien las instrucciones vernos algunos vídeos y te y si tenemos a alguien a mano que sepa manejar los drones y en el caso de niños y tal pues mejor vale os enseño lo que viene viene en su cajita por supuesto que tengo una caja todita abierta viene este este además es plegable vale por sus hélices las podemos plegar veis vale si las podemos plegar a la hora de guardarlo en un sitio pues más pequeñito viene con su cargador de usb vale es especial fijaros que es una cosita muy pequeñita vale que la enchufamos aquí en esta parte que también tiene la parte del encendido este es sumando aquí lo vemos tiene mogollón de botones de joystick por eso es bueno que veáis vídeos de cómo manejarlo yo no os puedo explicar mucho porque yo también estoy aprendiendo a volarlo viene con pilas aquí lo tenemos y bueno ya ahora os enseñaré el botón de aquí en el botón de encendido por ejemplo este también tiene control de altura vale lo que quiere decir que si se nos va nos ponemos a aprender a volarlo se nos pira por ahí le damos en los dos a la vez hacia la derecha hacia atrás a la derecha así vale entonces los motores se paran y cae cuidado que cae a plomo vale así que empezar a volarlo en sitios con césped para las caídas vienen con cuatro hélices de repuesto y un par de herramientas para cambiarlas vale también trae protectores estos protectores de aquí que bueno sobre todo también para empezar es bueno utilizarlos yo antes menos mal que lo tenía porque se me ha ido para la cara menudo menuda estoy yo hecha bueno lo he cargado solo un ratito os cuento se carga unos 45 60 minutos y eso tiene un tiempo de vuelo de unos 5 a 7 minutos vale así que para hacer unos cortos vuelos y los voy a ver si tienen la suficiente batería para mostraros vale lo que tenemos que hacer lo encendemos y encendemos el mando vale así lo ha detectado si estuviera más lejos de tal y evitaría más otras veces que lo tenía un poquito más lejos tardaba más en quitar vale el equilibrado lo echamos los dos hacia atrás cada uno a su dirección fijaros como dan las daban las lucecitas está equilibrado y ahora le pulso a este botoncito de que hay aquí para encender los motores vale para probarlos vale vemos cómo se activan esos son los del lado derecho ahora se activan los del otro lado le damos a los dos y vuela lo veis como hemos activado los dos botones aquí tiene estos dos botoncitos le damos y se activa lo veis funciona perfectamente los de un lado le damos al otro y ahora le apretamos a los dos y los tenemos los dos funcionando qué bien te cito que me hace bueno pues eso es así es como funciona y ya estáis viendo bueno por cierto este modelo no tiene ni cámara ni para hacer fotos ni nada vale este botoncito de aquí es el que activa las las lucecitas vale la activa la luz y todo eso y bueno pues esto otras de sus funciones y bueno tiene de todas las costas para 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 bueno deseando aprender poquito a poco a manejarlo vamos a pararlo lo paramos y hay que aprender poquito a poco manejarlo no para mí no es fácil vale es más le pedido a él técnica de su canal de drones que sabe muchísimo a que me cuente que me explique un poquito cómo manejarlo para la altura vale porque me he puesto a volarlo en el comedor y se me ha ido hasta arriba el techo resiste os digo utilizando las cositas estas resiste porque le ha dado un par de trastazos contra el techo que me sorprende pero bueno hay que aprender verdad y entonces bueno desde luego no iba a empezar por un dron mega enorme que me vale más de 100 euros para luego estamparlo así que bueno vamos a aprender con un dron pequeñito empezando por éste a ver qué tal fijaros el tamaño que tiene vale es pequeñito así que bueno me voy a ir a cargarlo y a seguir practicando y aprendiendo a manejar mi dron espero amigos que os haya sido de utilidad este vídeo un besito hasta pronto